Este es un clásico, Toyota Land Cruiser, no sé si ustedes han visto porque yo nunca lo había visto Esta es la primera vez que veo esto porque parece un Jeep como lo ven aquí Pero no tiene plástico como un Jeep Porque esta es una Land Cruiser clásica, Toyota Land Cruiser Como le ven aquí, para jalar cosas, ahí está Todo listo para jalar a cualquier persona que se atore en la arena o en la nieve del norte En color verde, arriba México Y todos los países que tengan color verde en su bandera Pero miren aquí las llantotas, es manual, ya saben antes casi todo era manual El volantote ahí bien grandote como de autobús No sé si lo alcanzan a ver, a ver si que se acomode esta cosa Asientos de piel Bueno no se quiere ajustar, ahí está, ahí está ajustado Ahí está el espejo mira, chiquito pero para lo que se usa Aquí está un asiento que se hace así para el lado, otro asiento allá que se hace para el lado Así que tienes dos pasajeros ahí viéndose la cara Y aquí tienes dos pasajeros allá Doble tono de color, el techo es blanco Y el carro es verde Así que Ahí tienen Toyota Land Cruiser, algo clásico aquí para que ustedes lo vean Y me digan que piensan sobre esto Tú comprarías algo así, sí o no Yo, claro que sí porque esto se ve bien machín Imagínate manejando algo de estos ahí en la calle ahorita Hijo de su Todos te van a voltear a ver Claro, de seguro la gasolina en estos no son nada buenos, ¿verdad? Aunque esté tan chiquito Pero Todos modos Este no se va a llevar a trabajar todos los días Sino que Para dominguear unas veces a cuando No estaría nada mal Ya saben Super Edgar Diez aquí Al rescate Bye